Oh, my girl, veo tus ojos color miel Oh, my girl, como una flor resplandecer me causa un la 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 Oh, my girl, cada instante embellecer Oh, my girl, tus suaves labios y tu piel me causan I la la la, i la la la, i la 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quizás no está, quizás no fue Tengo que aprender la senda de una vez Quizás no está, quizás no fue Tengo que aprender a cantar de una vez Quizá no estar, quizá no iré Tengo que aprender a cantar de una vez Quizá no estar, quizá no iré Tengo que aprender a cantar de una vez Oh my girl, el sol brillando entre tus pies Oh my girl, las nubes corren al revés Oh my girl, los niños juegan en el tren Oh my girl, la noche esconde tu color Me causa Mm la 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 Mm la 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 Mm la 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 Mm la la la